Todos hemos escuchado de futbolistas que han quedado marcados por errores garrafales que definieron partidos. Uno de ellos es el caso del futbolista español Julio Cardeñosa, que en 1978 falló con el marco abierto ante Brasil en el Mundial de Argentina. En un partido de la primera fase, un balón al área brasileña hace salir muy mal a su portero. Santillana salta, cabecea y dirige el balón hacia el punto de penal donde Cardeñosa lo recibe, controla un poco y remata sin ninguna dirección al cuerpo de un defensor brasileño. Brasil y España quedaron empatados a cero. La selección ibérica quedó eliminada de ese mundial a que el gol le hubiera dado los dos puntos para pasar a la segunda ronda. Cardeñosa quedó apestado por aquel fallo y luego de su retiro declaró, soy más famoso por ese error que por mis 17 años de profesional. En el Mundial de 2010 se prestó a una campaña publicitaria donde se hace pasar por brasileño, apoya a Brasil, reza a Brasil y todo según para pasar la mala suerte a la nación con la que quedó apestado. El jugador con peor suerte de nuestra selección está dispuesto a devolvernos lo que nos quitó, decía uno de los anuncios. Y meses después, la furia roja se coronó en aquel Mundial con el gol de Iniesta. En el tema de jugadores que quedaron marcados o apestados por un error, el caso primero, el caso más emblemático es sin duda el de Moacir Barbosa, guardameta brasileño en el Mundial de 1950, al que ni siquiera le podemos achacar un error garrafal. Pero que la historia lo sentó en el banquillo de los acusados como responsable de la fatídica tarde del Maracanazo. Esto parecía un día de campo para los brasileños. En el último partido de ese Mundial enfrentarían a Uruguay. Por el sistema de competición no era precisamente una final, pero se convirtió en tal. Luego en otro video explicamos esto. En aquel partido Brasil comenzó ganando, pero se les complicó el encuentro ya que les empataron. Y hasta con ese marcador de uno a uno se coronaban, por eso que les explico del sistema de competición. Pero al minuto 79 el uruguayo, Alcides Guisha, se acercó por la derecha, entró al área y disparó al primer palo que defendía Barbosa. La bola entró para marcar el 2-1 a favor de los charruas, gol que significó la Copa del Mundo para Uruguay y una carga muy pesada para Barbosa por el resto de sus días como responsable de ese gol. El Maracanazo provocó suicidios. A partir de ese día Barbosa tenía que andar por la calle escondidas. Imagínense que 20 años después, en 1970, una señora se lo encontró en un centro comercial y le dijo a su hijo, míralo, este es el hombre que hizo llorar a todo Brasil. En 1993, cuando acudió a visitar a los jugadores brasileños que estaban preparándose para el Mundial de Estados Unidos, Mario el Lobo Zagalo y sus ayudantes le prohibió la entrada al vestuario porque estaban convencidos de que su presencia traería mala suerte al equipo. Después de aquel incidente, Barbosa sentenció, en Brasil la pena mayor por un crimen es de 30 años de cárcel. Hace 43 que yo pago por un crimen que no cometí. Y en México también hay jugadores que quedaron marcados por fallas que fueron determinantes en un partido. Hablemos de Rafael Medina en la final de Chivas contra Pumas en junio de 2004. Rafa Medina jugaba a la defensa y la media cancha y estaba dotado de mucho talento. En aquella final se pudo haber convertido en el héroe de la película. No estamos aquí todavía hablando del error. En el último minuto del segundo tiempo extra, Sergio Bernal, portero universitario, desvió un potente remate de Medina. Aquella tajada llevó el partido a la tanda de penales. Y aquí sí, después de nueve penales muy bien cobrados, el último para Chivas fue errado por Medina, quien mandó el balón muy por arriba de la portería haciendo que Pumas ganara el partido y se quedara con la copa. Medina ha contado en diferentes entrevistas que después de aquel error no salió de su casa en 15 días. En la calle llegó a recibir mentadas de madre. Y es un error que 20 años después se lo seguimos recordando. Otra historia de futbolistas que quedaron marcados por errores, que quedaron atormentados por una pifia, fue el caso del guardamete español Luis Miguel Arconada, quien en la final de la Eurocopa de Francia en 1984 cometió un error que la afición española nunca olvidó. La final se disputó entre el anfitrión Francia vs España. Y en un tiro libre, Michel Platini sacó un disparo muy tibio que Arconada detuvo, pero el balón se le escurre por debajo del brazo, metiéndose en su portería. Francia metió otro gol al 90 y se coronó. Arconada fue un arquero de época marcado por ese error. 24 años después, cuando España ganó la Euro de 2008, Andrés Palop, tercer portero de ese equipo, quiso hacer un acto de justicia y reivindicar a Arconada. Palop subió al pódium a recoger la copa con la camiseta puesta que había usado Arconada en 1984. Palop declaró que había que hacerle justicia a uno de los grandes porteros que había dado España, que tuvo grandes atajadas con la Real Sociedad y con la selección española. Pero que el destino lo etiquetó con un error que todos los días le recordaban.